En televisión abierta, como siempre, el estilo de Vox Azteca. Era con el techo. Ah, qué bien. ¿Qué les pareció, señores? No, no, no. Y Paco te cayó. Mira la de Tomás. Cómo la dejó muertita. Y con botella en mano, o sea, aparte. La dejó muertita. Raúl Cadena, que es el médico de Monarcas, ha dicho que no está. Mira Tomás, mira Tomás. El show del Tommy. Mira Tomás.